Ven aquí guapa Ya no hay más El Atlético de Madrid De su gente Con ese puesto Cuarto en la liga Que le dan a jugar La premia de las campeones Cordero Franco Bajo palo Línea de cuatro En defensa para Ceycindia Bucalucci Pablo Y Tarnia Por delante Rafa Serquía Bucura Fancre Pablo Ajustao Banda para Maxi Y para el Taúl Isla de Unión Sinama Por gol Gracias por ver el video Gracias por ver el video